¿Qué pasó, Rorita? Me salieron las ánimas de ver mi silla tan hermosa que estaba. ¿Le gustó mucho la silla? Sí, me gustó mucho. Es que la necesitaba mucho usted, Rorita. Mucho, mucho. Mucho. Me está platicando, Rorita, raza de... Pues que estaba llorando, ¿verdad? Pues sí, yo lo tengo en el video porque... Porque, pues, mire, vea la silla. Qué hermosa, qué... Qué comodidad para ella. Porque esta era la silla que traía. Ya la mostramos en un video, pero bueno, la vuelvo a mostrar. Miren. Aquí Chuy le ponía una tabla. Porque... Pues está toda rota. Llena de yures. Este... Miren. Las ya te dan todas fregadas. Esta. Tiene una de una y otra de otra, pues... Como... Como podían arreglarla. Y ahí la navegaba Chuy. Y en esta silla... Es un ícono porque en esta silla yo lo conocí, Chuy. Dejaba a su mamá costadita. Y sí, ven esta silla. A buscar plástico. A buscar fierro viejo. A buscar la tortilla para comer los dos. De esa manera, ¿verdad, Chuy? Ajá. Sí. ¿A qué hora salías? Explíquelo a la gente para que sepa... Ya nos has explicado, pero para la gente que no ha visto el video. Los días de basura me salía cuando le daba las pastillas de las siete. ¿A las siete no le dabas de comer nada? No, no, no. Porque ahí no, 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 no. Debes ser en ayunas. En ayunas. Ajá. Se tomaba, le daba la pastilla y yo me salía y ya no, ya no volvía, volvía hasta... Faltando como veinte para las ocho. Ajá. O sea, no me salía de cuando más se quiera la vuelta porque tenía que darle algo de almorzar para... ¿A las ocho? Darle las pastillas de la presión. Ajá. Y esas de las ocho, ¿verdad? Ajá. Esas eran son las meras buenas. Ajá. Y ya luego lavo la pastilla y luego... Y ya me salía otra vez, pero ahora sí un poquito más lejos. A buscar los plásticos. A buscar plástico, fierro, viejo, todo lo que me encontraba. Y luego ya ibas a venderlo. Ajá, sí. ¿Regularmente cuánto te ganabas cuando salías? Regularmente lo que... Que era más o menos lo que cuando yo te conocí, ¿verdad? Lo que juntabas. Sí, por menos. Los sesenta pesos. ¿Sesenta pesos? Sí, o sea, no juntaba mucho. O nada más con que sacara para las tortillas y una papita, un tomate o algo. O la cebolla, porque los tacos de cebolla no podían faltar. Sí, o una cebolla. Y con eso... Le da risa a Brorita Razo porque ella no quiere ni escuchar los tacos de cebolla, ¿verdad que no, Brorita? No, no juntaba mucho porque... Y además, pues, no podías porque, como me comentas, tenías que estar, irte un rato y venir a darle la pastilla a tu mamá. Sí. O sea, no podías juntar como los otros que se van y ya andan. Sí, ya se andan todo el día por ahí, se van hasta otros coronas. Oye, Michui, cuando venden el plástico, lo ponen en una báscula y ustedes ven cuánto pesa o nada más les dicen... Sí, 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 vemos cuánto, cuántos kilos son, nada más. Hay gente que hace trampa con los botes de aluminio, un ejemplo, le echa tierra o así, ¿no? Ajá, sí. Sí, ¿verdad? Hay mucha gente que le echa piedras en tierra o lo que hay, pese más o menos. Ajá. Ajá, pero los que compran ya saben más o menos cuánto pesa un costar o una bolsa. Si llevan una bolsa con 20 bolsas, ya saben cuánto es lo que pesa. Ya saben más o menos. Oye, ¿has mirado, bueno, tú en el tiempo, porque yo sé que, pues de esa manera tú ibas para sacar, pues para comer tú y tu mamá, pues llegas a mirar que escurcaban a gente, así les escurcaban los botes o el plástico para ver si no... Sí, una vez, nomás que allá en Chirra Blanca, por allá por donde... ¿Dónde vivían antes? Sí. Sí, a la gente que nos diga es que aquí tienen poco, tienen como 25 días. Una señora me dijo, ¿qué, vamos a llevar unos botes? Pues vamos, porque yo no tengo nada, yo también a la silla. Le dije, pues sí, vamos a la silla y nos vamos. En la silla, miren. Le dio raya a la señora con los botes. Nos vamos a vender. Y luego, llegando allá, ella los pesaron. Y luego se les hizo raro a los señores y iban las botellas llenas de agua. Ah. Llenas de agua, o sea... ¿Era plástico? Plástico, sí. Iban muchas botellas llenas de agua. Ay, caramba. Qué vergüenza, ¿no? Sí, pues yo no... Ay, no, que ella, que Juanita me los dio y que quién sabe qué. Pero no, yo nomás, pues ahí nomás que... Pues porque yo ahí iba, sí, voy seguido a vender. Iba seguido a vender. Ajá. Y ese día le dije, pues vamos a vender lo suyo. Ajá. Y luego ella le dije, no, pues ese es de ella. A ver cuánto pesa. Y se les hizo raro que llevaba nomás un costal. Y pesaba mucho. Y pesaba mucho. Y lo vaciaron y luego estuvieron viéndole y sacó como unas seis o ocho botellas llenas de agua. De esas de dos litros. Y da pena, ¿no? Y luego esa persona cuando va a vender otra vez, me imagino que la checan otra vez. Pues tarde en Nipra ya, ahí mismo. Ya pasa, como hay varios locales de vender, ya nomás si acaso pasará por ahí. Pero ya no entra. Ya no llega ahí. Sí, ya no llega. ¿Las historias que pasan ahorita? Sí, porque tú vende agua, todo que otra. Sí, ¿verdad? Sí, yo como es nomás lo poquito que llevo, ya más o menos saben cuánto es lo que llevo yo. De hecho, y siempre que tú vas a vender, siempre te regresas contando otra vez, ¿verdad? Sí, sí, voy y vendo y me traigo cinco o seis de un puestacito y ahí los voy juntando. Y juntas había que traer poco a poco. Por ejemplo, cuando me voy de aquí de las tortillas, me voy por este lado y las botellas que me encuentren, las levanto. Y luego ya de venida me vengo por el otro lado. Y fíjense, raza, qué derecho mi Shui. Que bueno, ya vieron el video cuando fuimos a recortar el pelo. Bueno, conoció a un chavo que estaba ahí y ya me platicó Chui que ese chavo que fue a cortar el pelo también. Un día él le pidió fiado dos kilos de tortillas en la tortillera donde trabaja el chavo. Y el chavo le dijo a la dueña que si le fiaba, que decía que si le fiaba dos kilos de tortillas. Que al rato que juntara, pues, botes y plástico, se los pagaba. Bueno, otro día, ¿no? ¿Cuántos días le dijiste? O sea, dos días me fiaron las tortillas y a los tres días, cuatro, se los puso apagando. ¿Se los puso apagando? Ajá, sí, a los tres o cuatro días. Ya cuando yo más o menos tenía aquí un botecito de cerveza y fierro, fierro viejo y de plástico. O sea, yo, por ejemplo, me llevo, ahí me acomodo en la silla llevándome de poquito en poquito de cosas. Por ejemplo, en un lado he hecho los botes de cerveza, en otro el fierro y luego ya en el costal grande que tengo ahí el plástico. El plástico es lo que más juntas, ¿no? O sea, pues, es lo que se ve más por el montonón. Pero fierro casi no encuentras, ¿no? Pues, de repente, sí, 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 y luego los alambritos de cobre también, de repente, sí, salen unos audífonos o cables de un micrófono. ¿A los audífonos tiene cobre también? Sí. ¿Y te pones a quitárselo? Ajá, lo quemo. Ah, lo quemas, sí, es cierto. Sí, es cierto. Es más fácil que andarlo pelando, ¿verdad? Sí. ¿Y el aluminio no se quema? ¿El cobre no se quema? No. No. No, nomás que lo pagan más bajo. O sea, hay dos precios. El cobre limpio es el que sale y le estira uno en el cable. Sí. ¿Y eso lo pagan mejor? No, lo pagan mejor que el quemado. El quemado luego se ve como un cafecito. Ah, y ellos ya lo pagan como 100 pesos, 90 el kilo. Fíjate nada más. Y ya ahí le echan cuenta a ellos. Entonces es mejor limpio, ¿verdad? Limpio. O sea, los alambres, huele estos grandes. Eso sí se puede sacar uno el cobre, sí le puede quitar uno el plastiquito, pero hay unos muy chiquitos que viene un montón chiquitito y ese se batalla mucho. Sí. Oye Michuy, ¿y ropa ya se te acabó la ropa que te trajeron? No, 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 todavía no, no estaré. Se está dejando para el fin de semana. Sí, sí, pero... Ahora ahorita sí, ella anda bien mona. Como yo, bien, mi bolsa, los zapatos. Los zapatos, me imagino que están bien cómodos, ¿verdad? Están bien cómodos, me da gusto. Cuando va a la casa. Cuando va a la casa, ella tiene su zapatito. Ya tengo zapatos. La roguita es la silla, mire, bien suave. ¿No me han salido a dar la vuelta? No. ¿No? No, o sea, pues ya se levantaron a las doce. A las doce. Yo le dije... A la misa. Nomás... Es que ve la misa por televisión, Raza. Ahí se sienta ahí y mira la tele acá para el cuarto, de hecho. Y luego, pues a las doce, una, que se acabe la misa, está el sol bien fuerte, es hoste. Ajá. Y no, no, no le... No, pues ahorita nos vamos a dar una vuelta. Y ya, o a las doce o a las seis, se le olvidan y ya no me dicen nada, pues a mí también. Sí, porque en la... Yo tenía pendiente, dije yo. Sí, que no se le haya desarmado ya la silla. No, pero el domingo sí, nos vemos allá a misa, primeramente Dios. Y ahí ya... Ahí se sube el paseo. Sí. Ni la va a conocer el padre, le va a decir, ay, aurorita, desabla. Yo voy a traer un traje que me dieron. Ah, sí. Un traje. ¿La señora se tiene un traje? Un pantalón y una blusa. No, no, o sea, le trajo un pantalón. La señora de... La roca. ¿La blusa roca ya se la puso? No, acá lo vengo. Esa es la que... Ah, es la mera fregona esa. Está bien bonita. Y un pantalón azul. Ajá. Que le trajo la señora de los tamales. ¿Cómo se llama? De los cero que ya ven. Ah, de los cero. ¿De los tamales? De los... No, es... Los raspados. Es de raspados. Ajá. Sí. La que nos trajo los tamales. La que nos trajo los tamales. ¿Ayer trajo tamales? ¿Ayer? No, antier. El día que trajo la ropa. Esta mía. ¿El día que trajo la ropa? ¿El día que trajo el melis? ¿Cuándo fue? Antier. Antier. Ah, chaval. Tomales. Sí, antier. ¿Ese día le trajo tamales? Me nos trajo los tamales. Es que tú estabas hablando de tamales, pero yo no sabía qué tamales. Entonces trajo tamales ese día. Sí, nos trajo tamales. Mira, ahí trajo los tamales. Junto con los rosa. Nos trajo los tamales. ¿Y le trajo más arroz? Me trajo un pantalón. ¿Pero ya no trajo las pornoche? No, ya no sé qué trajo el botecito. Para mí sí me trajo más brusas y nomás un pantalón. Pero por otro lado sí me trajo muchas. Yo tiré todas las otras brusas. Ya las tiré. Sí, tírenle para que ande al tiro con esas ya, bonitas, mire. ¿Ya ni se parece? No, no, ya las tiré todas. ¿Tenía su pegue, Aurorita, mamá? Sí, yo creo que estuvo muy guapo. Oye, cuando estaba joven, tenía su pegue, me imagino, ¿no? O dígame la verdad. Sí, me al día me pegué. Sí. Pero yo no sé caso. Ah, no sé si acaso. Yo no pido obligación de mis hijos. No, no hace caso de, de, de compañeros ni de nada. Usted supone. Bueno, le digo que yo nunca salgué ni a pasearme a ningún lado, ni, ni a bailar, ni a ningún lado, porque no tenía tiempo. Tenía que estar con mi mamá, con los, con los hijos. ¿Y luego tenía su mamá, enfermita su mamá? Sí. Oiga, entonces, ¿su mamá murió hace dos años? No. ¿Cuándo? ¿A usted? ¿Su hermana? Mi hermana, pero no hace seis años, mi hermana. ¿Su hermana hace seis años? Más o menos, como seis, ocho años. ¿Y su mamá? ¿La señora? La abuelita ahí está, miren. ¿La mamá de la señora? Ajá. Sí, no, ella venía hace como... Como veinte, veinte años ya. ¿Cuando ella vivía? Sí. ¿La mamá de Aurorita? ¿Aurita caminaba o ya no caminaba? No, sí. Sí, caminaba. Sí, caminaba. Sí, caminaba. Sí, sí podía, porque era, sería de la sorpresa. Estoy atrasada porque yo no me dejé operar de las rodillas. Me quedé al operar y yo no me dejé. ¿Por qué no se dejó? Porque tenía miedo de que no me quedara bien o que me pasara algo. No, no, no quise. Quise que me operar de las rodillas. Yo estoy pagando consecuencias. Oigan, y luego su mamá, cuando ella vivía y que usted caminaba, ¿ella estaba malita o caminaba? No, también caminaba, estaba bien. ¿De qué murió? También trabajaba. Tenía el, el, este. ¿Diabetes? El diabetes. El diabetes tenía. ¿Y tu mamá tiene diabetes? No. No tengo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es una enferma muy fea, dicen hoy, el diabetes. Ay, no. Gracias a Dios, que no tengo. Mira, ahí está su mamá y que en paz descanse. La mamá de Aurorita. Qué cosas. Conociendo más de Aurorita. Y allá está Chuy, para la gente que no mira la foto, mire. Allá está el Chuy cuando estaba joven también. El asopegue, mi Chuy. Y en vez de vidrio, pues la tiene ahí un plástico. ¿Tú le pusiste ese plástico? Sí. Y mire. ¿Y el cajón por qué se lo quitaste? Porque lo puse al revés. O sea, aquí está la silla donde iba, esto, lo de abajo. Y lo arreglé, pero se lo puse al revés y ya no entró porque no queda el rollito que tienen ahí, la culpita, aquí en esto. Aquí en esto. Ajá. Y topa. ¿Y entonces ahora qué vas a hacer? ¿Quitarla? Lo voy a volver a desbaratar todo. ¿Todo? ¿Pero eso también lo desbaratas? Sí. ¿Sí? Sí, lo abro, lo voy a, saco este para abajo, la doy vuelta y lo vuelvo a armar. ¿Como cuánto tiempo te llevas para arreglar ese cajón? Más o menos, en minutos. ¿Hacer todo eso que dices? No, es rápido, es rápido. No más que, la de silla, la de silla de no hacerlo. ¿Tú lo pintaste de rosa o así venía rosa? No, no lo pinté de rosa. ¿Tú? Ajá. ¿Con pintura de cal o pintura de verdad? De verdad. Es que Chuy pinta todo con cal. Porque si sabías que también se puede pintar con cal las paredes y compran un colorante, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Verdad? Le echan un colorante a la cal y... Sí, o sea, venden como de kilos y le echó uno al cemento o algo así. Ah, sí, ¿sabes? Y ese coco ya se me comienza a los... Miren, Raza, ahí está el pesebre que armamos. Vean el video, Raza, está en YouTube, el show del Chango Oficial. Recuerda que todo se llama el show del Chango Oficial. Ahí está el video de cómo armó el pesebre Chuy. Que se te andaba perdiendo. ¿Cómo me reí yo? Porque se te andaba perdiendo San José, ¿no? Sí. Y yo lo puse como rey mago. ¿Lo puso como rey mago? Sí. Le estaba Chuy buscando y yo... Y tú dijiste, bueno, ¿por qué estaba yo también? Porque yo le había mirado que antes tú ya habías mostrado los reyes magos y a San José. Ajá. Y no estaba. Y que agarra un mono, porque no conozco yo de los monos, ¿no? Pero agarró uno que se me hizo raro y dijo, ah, este es de San José. Sí, trae un bastón. Ah, pues San José trae un bastón. ¿Los reyes magos no traen? No. No, traen el castor de oro, del incienso y la mirra. Y la mirra. Ajá. ¿Mirra qué es? Oro, incienso y mirra. Eh, viene siendo como tenisita de, de esa de aromatizante. Ajá. Como uno, como... Como la mostaza. Ajá. Más o menos. Como la mostaza. Ajá. La mirra. Oiga, ¿y usted sí sabe eso que él sabe? ¿Usted se lo enseñó? ¿O cómo? De que hay que cambiarlos. No, pero este es el ser o el Señor solo. Este es el Señor solo, todo lo que sabe. O sea, de mover... A mí me llamó mucho la atención de cómo los días que tienes que ir moviendo todo. O sea, eso me llamó la atención. Sí. Yo pensaba que no lo movían. Y sí, tienen que mover los reyes magos cuando van, cuando hacen fila, cuando llegan con el niño de Dios y todo. Es que cuando estaba mi mamá bien, ¿verdad? Que trabajaba ahí en San Agustín ella. Ajá. Cuando era cocinera, hacía un pesebre que se ponía en todo el jardín de San Agustín. Pero se ponía grande y yo me quedaba cuidarlo en la noche. Me quedaba cuidarlo en la noche. ¿Por qué? ¿Porque se robaban? Sí, se robaban los porreguitos. O sea, era como de yeso y todo eso. De yeso. Y en la noche pues pasaba mucho manedazo y se rellevaban. Oye, Michuy, otra vez que se me olvide, la gente miró el video cuando traes la morada. No, tú no. ¿Qué eras cuando te ponías esa? Hermano. Hermano. Para hermano, mami. ¿Te acuerdas? Hermano. No era... Sí. No era sacristán. No era por sacristán, ¿verdad? No, no. No. Antes tú le pusiste la leyenda y por eso la gente... Era hermano. O sea... ¡Esta, hermano! Era el que pueda, hermano, ser padre de Jesús. Ay, qué cosas. Vamos a despedir este video. Saludos a la gente que nos sigue. Pues miren, me da mucho gusto saber que ahorita, su sillita, ahí está, al tiro jalando bien. Ahí está la que tenía antes, la garrita que tenía antes. Y ahora tiene esta. En aquella conocimos a Chuy, que dejaba a su mamá aquí acosadita. Y él se iba a encontrar botes. Despídense de la gente que nos sigue. ¿Más de? Despídense de la gente que nos sigue aquí en el video. Bueno, buenas noches. Que tengan buenas noches. Que Dios me las bendiga. Que Dios me las socorra. Buenas noches. A toda la gente que nos ha ayudado. Pues les dejo que pasen buenas noches a Israel de Michoacán. Saludos. Que nos ayudó él bastante y que nos, ¿verdad? Que no se olvide, mi querido Israel de Michoacán. La gente que nos sigue también. Que nos comparte y todo eso. Michuy, muchas gracias, hermanito. Muy bien. ¡Saludos, brasa! ¡Adiós!